¡Suscríbete al canal! Bienvenida y las gracias por el hogar con Radio La Finur. ¿Cómo estás vos? Un placer. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, imagino que a full, por lo que tiene que ver también con la llegada de las tarjetas UB, ¿no? Sí, correcto, correcto. Afortunadamente el día de ayer, de las 8 de la mañana, ya están disponibles en los diferentes CAP y en los puntos que tenemos en el Super Municipal y Bolívar y General Paz, las tarjetas para ser destinadas con prioridad, aclaremos eso, prioridad a los estudiantes y a los trabajadores que son usuarios de nuestro colectivo. Bueno, es noticia porque hubo un faltante hasta hace poco. Correcto, correcto. Y si bien el faltante sigue existiendo porque es notorio a nivel país, y bueno, nosotros habíamos conseguido hace 15 días también una tanda de mil tarjetas que se las pidieron muy rápidamente. Y bueno, conseguimos mil más y esperemos que sigamos en ese mismo camino para acompañar el esfuerzo que hace la municipalidad con el boleto estudiantil. Entonces, por eso siempre dijimos, prioricemos al estudiante en ese momento. ¿Cómo es, digamos, las tratativas o las negociaciones directamente con la parte de Nación? Digo, para la ciudad de tarjetas, ¿qué te han dicho también por qué tarjetas? Es un faltante a nivel país, no lo justifican muy correctamente, digamos, no da el motivo, dicen, hablan de un faltante y nosotros directamente de la empresa lo que hacemos es hablar directamente con la empresa y ellos nos envían las tarjetas en la medida que tienen y en la medida que nosotros vamos rindiendo. Entonces, en cuanto nos envían, se entregan, rendimos y pedimos nuevamente. Bien. Bueno, estas que llegaron, decías, van a estar en algún cap en especial, ¿en dónde? Si se puede saber también para esas personas que la tengan que ir a buscar, algunos papeles que tengan que llevar. Es así, se distribuyen, están en todos los CAP que tenemos en el municipio. En nuestra página de Transpuntano están las denominaciones y hay un link donde está la ubicación de cada CAP, porque por ahí hay personas que desconocen dónde están. Entonces, entrando a ese link pueden saber dónde está ubicado cada institución. Después, el trámite es muy simple, hay que ir con el documento, en ese momento se vincula la tarjeta que se entrega con la persona que la va a retirar. Cabe recordar que estas tarjetas vienen con un saldo de menos 90 pesos, que es el valor propiamente de la tarjeta, y lo que hace esto es que, por ejemplo, la persona en la primera carga, supongamos que carga 300 pesos, paga los 90 pesos de la tarjeta, y el saldo hacia los 210 pesos le queda disponible para los pasajes. Esto es por única vez, y ya después, si carga 300 pesos, se le agredirá 300 pesos para movilizarse. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chicos, volvemos a piso. Bien, Fer, muchas gracias. Bueno, ya saben, anoten todo. Tomaron nota, ¿no? Sí. ¿Tienen todo listo? ¿Tiene tarjeta sube usted? Tengo tarjeta sube, le tengo la mochila. Muy bien. De un carregadista tiene 200 pesos. Ah, es mucho. Sí, es un drama, Tony. Llévela tranquilo, no se preocupe, no hay ningún problema. ¿Me lo prestes a mí? No, bueno, tengo una sola y son dos personas. Bueno, hoy a Tony, mañana a mí. Hagan un pie de papel de tijera. Si vos mañana no venís. Pero voy a estar... Te vas a Córdoba. Ojalá. A hueviar por ahí. Ojalá, Dios te oiga. Qué buena palabra esa. Hueviar. Hueviar. Y mi abuelo dice, se andan hueviando por ahí. Se andan hueviando. Nosotros nos escapamos a la siesta a jugar. Ay, hace mucho lejos he hecho el bebé. Y mi abuela nos decía, parecen iguanas. Iguanas. Ah, ¿viste? En el calor, en el calor. Las iguanas porque andabas en la siesta, claro. En la siesta, un 85 grados de calor a la sombra hacía. Increíble. ¿Y cómo andaba todo Gali saltando por los alambrados? Chico no vivía en una cárcel. Había patio. No vivía en el límite. No, bueno. Canadá, Estados Unidos. La pradera. La pradera. Chicos, yo soy de Darac, no de Zambia. 11.53, hasta las 13 estamos. Te informamos y nos divertimos.